y hija hija quiere bajar a la escuela ya es tarde ya son unas doce pero que le queda algo rico porque usted siempre me da lo mismo tortilla con sal voy a ir a bañar ya es tarde ya estuvo la comida por aquí está ha quedado rica y esa tortilla chuca piensa que ya me voy a comer no está chuca y ese tomate jugado también si yo no soy vaca para comer una libre de sal pero lo ha hecho con mucho esfuerzo no nada yo no quiero esta comida jugada y me voy a la escuela sin comer por su culpa porque mi hija sí yo la quiero con todo mi corazón con mucho esfuerzo la he podido llevar adelante porque ella sí no si estudiaron ay yo no yo no traje el trabajo que estudiaron no salud gracias ay hola hola mua mua hola mua 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 ay sí pero el chofer como que se tardó bastante también ay sí es que al tráfico ay sí sí pero lo importante es que es que no ay sí ay amigas estoy bien contenta y eso por qué quiero contarles algo que me está pasando ay yo cuando fui un chico y la verdad que me encanta me encanta este ya tengo como tres meses que ando con él ella es súper detallista me llevan a comer al restaurantes muy pero muy finos y este vamos a los fines de semana a otros lugares y cuando se las vas a presentar a tus padres ay pues no sé porque mis padres no están y creo que van a regresar este dentro de unos cuatro meses si me la pasó en la comida en la comida pero nunca te llevan a los viajes no como que tengo que estudiar y el estilo estudia estudia y después no si ay pero que linda historia con tu madre ay si y desde mi amor ay nunca se apura y tengo que llegar a la casa porque Porque tenía que ir a lidiar con mi papá también. Allá viene. ¡Ay, mi amor! Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Un regalito. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Estoy un poco cansada de estudiar. Ah, ya me imagino. Había estado feo eso del examen que me contaste. Ay, sí, estaba bien difícil. Pero creo que lo paso. ¿Crees? Sí, estaba bien. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí. Y yo quería decirte algo. ¿Qué? De que yo creo que ya fuera tiempo de ir formalizando más las cosas. De que ya fuéramos viendo más. Ya estaría con tu papá, con tu mamá. Ah, ¿plasticar que no? Sí. Es que lo que pasa es que ellos no están ahorita donde viajes. Sí, pero yo creo que... Bueno, exactamente no me han dicho cuándo más. Pero creo que se van a tardar. Bastante. Pero esto quisiera ser. Es que te esperamos un poco más mejor. Ay, mira que lindas las flores. Sí, están hermosas. Ay, gracias. Están lindas. Sí. ¿Y crees que te voy a dejar, amor? Sí. Ah, este... Con mis amigas me voy a ir. Ya quedé con ellas. Sí, es que vamos a hacer tareas. Y luego... Y luego este, amor. Yo quería dejarte. Ay, sí, pero mejor... Luego yo te aviso cuando me lleves. Porque aquí yo quedé con ellas y más la onda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué bonito. Pero usted qué está haciendo mi cama. Qué tiene? Qué le pasa? Me siento mal. Pero qué siente? No sé. Me siento mal. ¡Que caliente este! Le voy a poner algo A ver si parece a mi Ay no sabía que estaba enferma usted Descanto Está bien gracias Hija Te quiero mucho Yo no me lo quiero Creo que ya es hora de ti la verdad Ay no sé que voy a hacer Yo ni dinero tengo Ay no sé Mi papá está enfermo nunca lo había visto así ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé Ay ya sé Voy a ir donde mis amigas Yo sé que me van a ayudar Y donde mi novio Pero yo también Ellos sí tienen dinero Yo no tengo nada Yo sé que ellos sí me van a ayudar Ay no mi papá Ay nunca la apuran Ya le llamé Y mi papá tomará el cheque Hola amiga Hola que bueno que ha llegado ¿Qué te pasa? Hola mi amor ¿Qué te pasa? Hola mi amor ¿Qué te pasa? Cuéntanos 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 la cita porque tengo algo que decirles ¿Qué te pasa? No la cita no No la cita no Yadina ¿Qué pasa? La verdad es que les he mentido todo ese tiempo ¿A qué te refieres con esto? La verdad yo no soy una niña rica ¿Joder? ¿Ah? Yo no soy una niña rica Yo soy Yo vivo en una casa humilde Mi padre es pobre Y en estos momentos él está mal Que yo no tengo dinero Para llevar ¿Por qué lo mentiste? Nos están mintiendo Porque yo Porque ustedes no me iban a aceptar O sea que todo ese tiempo nos hemos rebajado a andar con ¿Qué? ¿Cómo lo dijiste antes? Entonces todo lo de la limusina, los viajes, la nana, todo era mentira Todo es mentira ¿En qué cabeza cabe? Es que ustedes no me iban a aceptar y a mi me gustaba su mundo Pues no Ayúdame con mi papá por favor No te vayas Ayúdame, yo sí te quiero, en serio No te vayas Amiga Tú mi única amiga que yo tengo No, pues Vete para el barrio donde vives Si es que en serio Es que mi papá está mal, no entienden Que no tengo dinero Pero nosotros no te podemos ayudar, honestamente Así ya te queremos No, hay otras amigas que estén No te vayas No te vayas Mi amor no te vayas Mi amor Mi amor ¿Cómo sigues? Un poco Yo me siento un poco mejor ¿Papá? Bien ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? Primero quiero pedirle disculpas por cómo me comporté para usted Fui maldita y me di cuenta de que con los amigos que tenía realmente No son buenos amigos Y yo sé de que el único amigo y el que quiere el bien para mí es usted Que siempre ha estado ahí Que todos los días me hacía el desayuno y pues yo lo rechacé Bueno, se lo aventó Solo te diré algo Padre y madre, solo hay uno Y uno Y ellos están por encima de cualquiera ¿Sí? No te preocupes Yo te quiero mucho Gracias por estar así conmigo Yo igual lo quiero mucho Ahora sí voy a cambiar Y yo no voy a decir nada No te preocupes Te quiero mucho Gracias Gracias y este, el, se me fue lo que le iba a decir, se me fue lo que le iba a decir ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Navi! ¿Qué tienes? ¿Un elemento? ¿Qué tal? ¡Navi! 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 Lo cité porque tengo algo que decir ¿Terminaste con...? ¡Navi! 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 Ya tuvo buena, ya! ¡Navi! ¡Pero! ¡Ay, usted! me quiero inspirar no me vea no me corta no hombre ahí está es que me agarra la manita y asomármela vale dele usted está bien no me es raro que me dice espérate a mí me agarra la manita